Hola, soy Ignacio García de Vinuesa, soy el alcalde de Alcobendas y soy el candidato del Partido Popular para las próximas elecciones del 26 de mayo. Hoy querría hablar de nuestro programa electoral, un programa electoral que hemos hecho con centenares de aportaciones, asociaciones, vecinos, que nos han ido contando lo que para ellos era más importante pensando en el futuro de Alcobendas. Es un programa en el que también ha participado el magnífico equipo que tiene el Partido Popular de Alcobendas y que forma la candidatura, que estoy convencido que va a ser la candidatura ganadora para los próximos cuatro años. El programa, tengo que decirlo como lo siento, es un programa magnífico. Magnífico por cómo está hecho, por quién lo ha hecho y por su contenido, evidentemente. Yo diría que este programa podríamos compararlo con un programa de viajes, y en este caso un viaje hacia el futuro de Alcobendas. Aquí están todas las etapas que queremos recorrer en este viaje que queremos hacer entre todos. Un viaje que nos va a llevar a que Alcobendas cada día sea una ciudad más querida por sus vecinos, mejor dotada, con más calidad de vida, con más equipamientos allá donde sea preciso reforzarlos, y con oportunidades para todos. Alcobendas ya es una ciudad muy importante que cuida a sus vecinos y muy cuidada por sus vecinos. Pero ahora vamos a ir mucho más allá. Estamos ya pensando en que tenemos que dejar una Alcobendas para nuestros hijos y nuestros nietos, donde puedan vivir, donde puedan estudiar, donde puedan trabajar, donde puedan divertirse, y que lo puedan hacer con la misma calidad que en este momento estamos disfrutando. Este es un reto apasionante que yo quiero compartir con todos los que hoy nos estén viendo. Alcobendas merece todo nuestro esfuerzo y todo nuestro esfuerzo lo vamos a poner en este proyecto apasionante. Yo invito a todo el mundo que se asome a nuestro programa, el programa que nos lleva al futuro, y que el 26 de mayo nos tengan en cuentas para depositar su voto al Partido Popular. Muchas gracias.